No te quieres con nada Deja tus penas y tus cargas en Él Él cumplirá todas sus promesas en ti Te quiero adorar Me pongo a tus pies Aquí estoy Te vengo a entregar Mi corazón Suyo soy Espíritu de Dios Sana mis heridas Renueva mi ser Enciende mi fe Espíritu de Dios Sana mis heridas Renueva mi ser Enciende mi fe Te quiero adorar Me pongo a tus pies Aquí estoy Te vengo a entregar Mi corazón Tú y yo soy Tú y yo soy Espíritu de Dios Sana mis heridas Renueva mi heridas Enciende mi corazón Enciende mi fe Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sana mis heridas Sana mis heridas Renueva mi ser Enciende mi me Enciende mi fe Enciende mi fe gracias Señor por este momento que nos has concedido gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por abrazar nuestros corazones por cobijarnos cuando más te necesitamos gracias por ser ese fuego que nos mueve cuando nuestras energías se acaban y cuando ya no podemos más